Sí, sí, podemos organizar una verbena profundo. Sí, sí, me parece perfecto. Sí. ¡Ay! ¡Ay, disculpa! Tranquilo, ¿sí? Yo estoy... Te llamo yo... Te arreglo un momentico, tranquilo. Tranquilito, así. Perfecto. Ya, Violeta, yo puedo solo, sí. Mejor espérame fuerte. Pero tranquilo, Santiago. Tranquilo que yo no muerdo. Tranquilo, que yo me quito la camisa sola. Ay, disculpa, Santiago, la verdad. Es que yo no sé qué pasó. Yo... Yo no quise incomodarte. Tranquila, Violeta. Tú siempre andas pidiendo disculpas. No te preocupes. Yo... Yo busco otra camisa y ya ven. No, ya va, espérate. Espérate. Violeta, nosotros los curas no podemos trabajar sin camisa. Es que no se trata de eso. Espérate. Es que... Es que tiene una basurita en el ojo. ¿En este? Ajá. Pero tranquila, yo te lo quito, ¿sí? Encierra los ojos y... Y confía en mí. Violeta, por Dios, ¿qué... ¿Qué hiciste? Esto no puede ser. Bueno, vamos a seguir ordenando las facturas, ¿te parece? ¿Qué te parece si organizamos los gastos de la fundación en... Teo, la verdad es que yo... Yo... Yo no puedo seguir así. Yo... Yo mejor me voy. Si piensas que es la solución, entonces vete. Yo no quiero obligarte a nada. Pero eso sí, tranquila. Dame la camisa. Yo se la doy a Yolanda para que me la lave. Sí, claro, la camisa. Bueno, mejor déjamela. Yo te la lavo. A fe de cuentas fui yo la torpe que te echó el café encima. Bueno, está bien. Si eso te hace sentir mejor. Santiago, Santiago, perdóname, ¿sí? Y yo te lo tengo que decir, chico, porque yo no me aguanto más. Yo sé que tú vas a ser cura, pero... Pero es que tú eres tan bello, tan... Tan grande, tan... Ya, 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 ya. Vamos a ver qué podemos solucionar, ¿sí? Tú me estás diciendo que te incomoda trabajar conmigo. Sí, digo, no. Es que ese es el problema, ¿ves? Que a mí me fascina y... Y cada día que pasa me gusta más. Y Santiago, soy una boba. Escúchame, Santiago, tú decidiste. Tirar lo malo de mi vida y sembrar esperanza. Tú me enseñaste a verme distinta. Y es que cada vez que yo pienso en lo feliz que tú me has hecho sentir. Es que tú me cambiaste, Santiago. Yo no hice nada, Violeta. Fue Dios quien decidió obrar en ti. Y tú aceptaste su ayuda. Bueno, sí, bueno, también. Pero es que mírame. Mírame, yo no soy ni la sombra de lo que era antes. Y no, bueno, no por los trapitos, no, ni por la imagen. Sino por el alma, Santiago. Gracias. Y por favor, no me vayas a echar, ¿no? No solamente porque necesito la plata, sino... Sino porque nunca me había sentido tan feliz trabajando con alguien. Pero no se puede volver a repetir lo de hoy. Violeta, entiende que... Yo estoy a punto de ser sacerdote, ¿sí? Y quiero que las cosas entre nosotros sean bien claras. Así estaremos en paz todos. Hola. ¿Te puedo ayudar en algo? Hola. ¿Cómo estás? Bueno. Ahí más o menos como tú. Por lo triste, digo. ¿Triste? ¿Yo? No, chica. Pero si yo estoy más contenta que Samuro en basurero. Ay, mira, Anastasia, tú conmigo no tienes que disimular. Yo sé que tú estás llorando. Ahora, déjame adivinar por qué. ¿Es por un hombre? Ajá, sí, Anastasia, lo tuyo es por unos hombres. Ven, chica, vente, ahógate aquí conmigo. Ajá. Ay, sí, chica. Déjame hablar contigo. Porque me estoy muriendo. Es que si yo no le digo esto a alguien, voy a explotar. ¿Tú me entiendes? Claro que te entiendo, mujer. Claro que te entiendo. Bueno, saca todo eso para afuera, todo eso que te está atormentando. Estoy enamorada. Y no pude evitarlo. Yo sé que no debo y que no puedo. Pero pasó, manita. Y me estoy enamorando de ese hombre. Lo amo. Y lo estoy amando como nunca me ha dado. ¿Qué voy a hacer, chica? Dime qué voy a hacer si lo amo con locura. Pero ¿quién es ese hombre? ¿Quién va a ser? Aureliano. Me enamoré, manita. Me enamoré de un hombre que no es mi marido. ¿Cómo la ves? Mal, amiga. ¿Qué te puedo decir? Es que desde que yo lo vi por primera vez me dio así como un corrientazo en el cuerpo. Imagínate que estaba montada en una silla y del tiro me caí como un plátano. El propio flechazo, ¿verdad? Ay, sí. Es que ese hombre es demasiado, manita. Tiene así como una luz especial. Como un encanto bien bonito, ¿sabes? Algo así que le viene de adentro, ¿tú me entiendes? Créjeme que sí. ¿Y él te corresponde? No. ¿Estás loca? No. Además, yo soy una mujer casada y no debo hacerme ilusiones. No, para nada. Mi hermana Alexandra es soltera, soltera, sí, soltera. Y bueno, Aureliano... Aureliano es el hombre de quien ella está enamorada. Y bueno, ¿por qué no darle un chance a esa ilusión, verdad? ¿Y ella sabe que tú estás enamorada de esa mujer? No, 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 claro que no. Así que cuidadito, ni una palabra de esto a nadie, porque esta conversación nunca pasó, ¿ok? Imagínate si esto llega a oídos de mi marido mínimo. Me cuelga la etiqueta de oxiza. No te preocupes, chama, que tu secreto conmigo está bien guardado. Bueno. Es más, para que te quedes más tranquila, yo también te voy a confesar algo. ¿Ah, sí? Sí, yo también estoy enamorada de un hombre que no puede tener nada conmigo. No me digas. ¿Es casado? No. Está comprometido, pues. Ay, chica, bueno, qué broma. Y, a ver, yo lo conozco. Es Santiago. La chica, yo estoy enamorada de Santiago. ¡Perro, chama! Te pasaste. Manita, pero mira tú con esa cara de hate y le quieres quitar el novio a la iglesia. Chama, te pasaste. Te pasaste. Y me ganaste, manita, me ganaste. Yo sé que a mí lo que me sale es sacrificarme por mi hermana. ¿Y tú crees que valga la pena tanto sacrificio? Sí. En mi caso, sí. Yo soy bien noble de tu parte, chama. Sí. Yo creo que yo también sería capaz de sacrificarme solo para estar al lado de Santiago. De repente y tal, ahí me meto a monja. ¿A monja? Chama, ¿tú harías eso por un hombre? No, 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 por un hombre y no. Por Santiago. Yo haría eso por Santiago. Eso y mucho más. Perro, chama, me ganaste otra vez. ¿Tú sabes lo que es meterse a monja por un hombre? No, pana, eso sí que es tremendo sacrificio, ¿viste? Juliano es soltero. Pero yo estoy casadísima. Y con un hombre bien celoso, me hace la vida imposible y me tiene asfixiada. O sea que tú estás arrepentida de haberte casado con él. Creo que sí. Aunque con él tuve a mi hija, que es lo más bello que tengo, por cierto. Y lo único que me da fuerza para seguir adelante. Aunque déjame decirte una cosa, Violeta. En estos momentos quisiera ser una mujer libre para poder entregarme a Aurelia. Ay, que esas son las trampas que nos pone la vida. Que no íbamos a imaginar nosotras que ese par de hombres se nos iban a aparecer en nuestra vida. Lo que hablábamos del destino. Que es tan cruel con uno. Te da lo que quieres, pero cuando ya es tarde, cuando ya no puedes tenerlo. Porque si tú y yo, por ejemplo, hubiéramos sabido que Aureliano y Santiago se nos iban a aparecer en nuestra vida en este momento, bueno, no habríamos hecho las cosas que ahorita nos impiden amarlo, ¿verdad? Cierto, cierto. Yo, por ejemplo, no me hubiera casado con Mauricio. ¿Y tú? ¿Qué hubieras dejado de hacer para estar en estos momentos con Santiago? Yo sé que Violeta es una prueba. Un obstáculo que me pusiste en mi camino para terminar de rectificar mi verdadera vocación. Pero también sabes lo mucho que quiero seguir tus pasos. Por favor. Dale paso a mis pensamientos, por favor. Santiago, Santiago, tranquilo, cálmate. Tú sabías esto perfectamente, ¿sí? Si el padre Juan te lo dijo miles de veces. Cuidado con las tentaciones de la tierra. Ellas lo que buscan es alejarte del camino del señor. Yo pensaba que esta prueba ya estaba superada. Y justamente tenía que ser con Violeta. Es que ella está... Tan nada. Violeta es una prueba, así que me tengo que controlar. Diosito, yo no me quiero separar de tu camino. No lo permitas. No.